Bueno, pues aquí estamos en la primera de las localizaciones de la última parte del DLC que teníamos para los diagramas de la Escuela del Lobo. En este caso estamos en Skellige, nos encontramos exactamente aquí. El Antigua Atalaya, esto está cerca de Svorlag, Antigua Cavalla, Karamun, Faro de Elberg, en fin, más o menos estamos aquí, ¿vale? Una vez que lleguemos, pues como siempre, aquí veis que tenemos la cabeza del Lobo que no existe, que hay que investigar y en este caso lo encontraremos muy rápido porque está ahí arriba. Vamos aquí, vaya hombre. Y saqueando este cofre encontramos el diagrama de los pantalones de Lobo Magistrales que es lo que veníamos buscando. Venga, a por el siguiente, que ya solamente nos quedan dos para tener el set completo en su calidad magistral. Buenas, aquí estamos en la segunda de las localizaciones, seguimos en Skellige, acordaros, estamos en la parte 6 del DLC de la Escuela del Lobo, ¿vale? Vamos a encontrar los guanteletes Magistrales, nos encontramos exactamente aquí, muy cerca de Boschorn y de Firelund, ¿vale? Más o menos por esta zona, por el campamento de los druidas. Más o menos por esta zona. Bueno, pues aquí estamos, ¿vale? Una vez que lleguemos aquí, pues como siempre, vamos aquí, aquí podéis activar las misiones. Y luego tendremos que venir por aquí, ir a este mudo, y ahí ya vemos el cofre que estamos buscando, el halcón, donde conseguiremos el diagrama de los guanteletes de Lobo Magistrales. Pues venga, vamos a por la última parte y terminamos con estas búsquedas. Hasta ahora. Bueno, y aquí estamos en la última de las localizaciones de la sexta parte, buscando los diagramas de la Escuela del Lobo. En este caso nos encontramos aquí, ¿vale? Cerca de las ruinas de Dorpe. ¿Vale? Habremos estado aquí, porque creo que esta es, si no recuerdo mal, la isla donde venimos a matar al gigante de hielo, ¿vale? Bueno, una vez que llegamos a este punto, veréis que aquí se activa... Y para encontrarlo, vendremos por aquí. Y aquí justo. Como veis, aquí está el arco, donde se guarda el último de los diagramas, que son el diagrama de botas del Lobo Magistrales, que son las que venimos buscando. Y con esto cerraríamos todos los diagramas de la Escuela del Lobo. Pues nada, oye, espero que los disfrutéis y que os haya sido de ayuda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.